María un amor pidió y del cielo le cayó. Albertano, Albertano Santa Cruz. María de todos, de todos Los Ángeles. Y Doña Lucha, la jefa de Albertano también cayó. Se me perdieron unos brasieres. Nada más que yo no soy talla 38 o copa de caída libre. Declarada queda la guerra más divertida de la televisión en... María de todos Los Ángeles. Su gran estreno este domingo a las 7 de sexto por inicio.